El corazón de Cuba late con más fuerza al recordar a una mujer excepcional que iluminó los caminos de la libertad y la justicia. Celia Sánchez Manduley nació el 9 de mayo de 1920 en Media Luna. Durante la Revolución Cubana, Celia desempeñó un papel fundamental en la organización logística y comunicación en la Sierra Maestra. Junto a los valientes, brilló con luz propia. Celia fue una líder revolucionaria y una de las fundadoras de la Federación de Mujeres Cubanas en 1960, un amante de la naturaleza y de la vida en su esencia más pura. Desarrolló programas educativos y de salud en Cuba, incluida la implementación de campañas de alfabetización y la expansión de sistemas de salud pública. Se destacó por su compromiso con la protección del medio ambiente y la conservación de los recursos naturales en el país, contribuyendo a la creación de áreas protegidas y programas de desarrollo sostenible. El legado de Celia Sánchez Manduley trasciende fronteras y sigue siendo una fuente de inspiración para todos aquellos que luchan por un mundo más justo y equitativo. A 104 años de su natalicio, su ejemplo de valentía, compromiso y amor por su país perdura en la memoria colectiva de los cubanos y en la historia de la Revolución. Desde Matanzas, Kevin Miguel Aldama Esparraguera, Canal Cubano de Noticias.